Si traigo por ti, es por el que he convertido Y el rato de gris, que nombra mi camino Que voy para ver, que cambie tu destino Que estás muy feliz, mientras yo me olvido Y otra vez no me hace, que me harán de probar Que va a buscar el amor, el amor de mi querer Que se pertenece a que tú y yo me llamo a la ilusión Y el marco entero de esas últimas soluciones ¡Ay, mamá! ¡Es que no baila! ¡Cantino! ¡Siga la música! ¡Qué baile, qué baile! Si traigo por ti, es por el que yo quisiera Que seas muy feliz, a ver que el amor me muera Tengo para dejar tus sueños tan queridos Tengo que empezar, tengo que ser comprendida Si traigo por ti, es porque he comprendido Que el rato de gris, que nombra mi camino Tengo que empezar, tengo que cambiar tu destino Que seas muy feliz, a ver que el amor me muera Tengo que empezar, tengo que ser comprendido Y otra vez no me hace, que me harán de probar Que la ilusión del amor, el amor me muere Se perdió el versículo, era más fácil La ilusión del amor, el amor me muere Y otra vez haciendo, es que no 75% ¡Ah, qué Theory! ¡Ah, qué tiempo! ¡Ah, qué tiempo! ¡Ah, qué tiempo! ¡Ah, qué tiempo! ¡No, qué tiempo!